Música Listo, ya está el cancocho, ¿alguien de ustedes quiere el cancocho? Sí, sí, sí ¿alguien de ustedes quiere el cancocho? Estamos con los chicos del nivel 2, el nivel 2 se enfoca específicamente en la improvisación o el teatro deportivo, puro Joston, el teatro deportivo es fluidez mental, desarrollo del pensamiento creativo, la aceptación, el evitar decir no, el proponer y el sobre ofertar, en eso básicamente estábamos apoyando el trabajo de hoy. ¿Quién es que mi novio está cogiendo esa mano? Es una experiencia muy bacana traer improvisación, ¿en qué sentido? En que nos salimos de los estándares tradicionales, del libreto y de que todo está planeado y dejar que el público también intervenga en la actividad artística es un plus muy agradable como para la actividad en sí, para el teatro y el desarrollo de las actividades inesperadas, provoca la comicidad, provoca en el público una cantidad, la euforia, la risa, provoca en los actores que se aprovechen del equívoco, de la frustración, de no ser aceptados, entonces que asuman también una cantidad de papeles en escena como lo vimos el día de hoy, es una actividad muy chévere, el teatro deportivo estimula demasiadas cosas a nivel creativo y eso fue lo que acabamos de ver. Mira, este es el andaluz total, listo. Quiero hacerles una invitación muy especial porque el área de formación artística en teatro está tomando un rumbo muy chévere con unos planes de formación muy especiales que van a brindar herramientas fundamentales para aquellos que quieren estudiar el arte de la actuación, herramientas como aprender lo que es la acción, la situación dramática, aprender sobre improvisación, aprender sobre estructura, sobre creación de personajes, sobre procesos de montaje, cuestionarnos, interiorizar cuáles son esos lenguajes del teatro que podemos aplicar para que nuestras puestas en escena sean lo mejor. El teatro es una maravilla, puedes expresar ahí todo lo que sientes, puedes sacar todas esas voces internas. El teatro te permite ser una persona más suelta, solo por diversión, vengan y anímense, inscríbanse, estamos ya pronto, vamos a iniciar las inscripciones, vengan que lo único seguro es que la vamos a pasar bien y lo único que buscamos aquí es que el que se inscriba sea cada vez más libre y más autónomo y una persona con más liderazgo dentro de lo que haga, si haga otras cosas y toma esto solo por hobby, es una buena opción para pasar el tiempo libre, para tomarlo como opción de vida o para que te diviertas un rato y conozcas amigos. Un sujeto muerto, ay no, por allá en el mar hay un sujeto muerto, salvavidas, salvavidas, por allá, que no miren esa cara de nada, que no se quede.